No cabe duda que sigue la polémica entre Yolanda Andrade y Verónica Castro. Después de que Yolanda afirmara de que se casó con la diva de México en Ámsterdam y tuvieron una boda simbólica, Verónica Castro le responde y por supuesto a través de las redes sociales, pues Yolanda armó todo un alboroto al sacar del closet a Verónica Castro y afirmando que tuvieron una relación, un noviazgo donde se amaron profundamente y Yolanda advirtiendo que tiene videos y fotos. Sin embargo Verónica Castro publicó esto en su Instagram. Si alguien te decepciona no sufras, agradece abrir los ojos para ver bien la basura que debes tirar. Una indirecta para Yolanda Andrade, pues Verónica Castro publicó esto hace unos días en sus redes sociales afirmando que Yolanda es una basura y prácticamente la decepcionó. Con esta publicación dijo todo y con unas palabras que también publicó la diva de México. María Félix, ni se imaginan qué cantidad he encontrado, pero ya casi limpio y te sientes ligera, gracias a María Félix. Esto a la respuesta de la basura. Lo que publicó Verónica Castro es que la decepcionaron y todo debe ir a la basura. Prácticamente esto indirectamente para Yolanda Andrade, después de lo que ha hecho y el alboroto, que esto llevó a Verónica Castro a renunciar en el medio del espectáculo y retirarse de la farándula. Todo lo posteó en sus redes sociales. Ellas se mandan indirectas y mensajes que son para ellas mismas. No te pierdas más de esto en el canal. Aquí te mostramos varios videos también de la indirecta que le mandó Yolanda Andrade a Verónica Castro. No cabe duda que están tal para cual, pues están dando con todo y no acaban con una controversia y la polémica. Te muestro uno de los audios donde Verónica despotricó en contra de Yolanda y le dijo que si tenía hambre, pues que comiera, que ella le va a dar de comer. Vamos a verlo. ¿Qué es esto? ¿Qué cantidad de tonterías? No, esta chica lo que pasa es que tenía que salir con un programa que dijo que era idea de ella. Y no es idea de ella, es idea de ustedes. Es un programa que hizo Soledad Silveira, ¿te acuerdas? Hace, hace mucho tiempo. Se llamaba, creo que un tiempo atrás, algo así. Yo se los mostré a los periodistas también, a algunos de ellos que me hablaron. Y ella quería hacerse promoción porque no la volteaban a ver y no le funcionaba nada. Entonces, se le hizo fácil agarrarme a mí, pero pues yo la verdad no tengo nada que decir de esto. Todo eso es mentira y pues que salga como pueda, que le vaya bien y que Dios la bendiga. Tenemos un segundo audio de ella, un WhatsApp que me mandó, que nos manda saludos. A ver, por favor, Pleasure Man. Moria, querida, y un beso para incorrectas, porque yo sé que tú las haces correctas, Moria. Te quiero. También. Ay, cómo me diviertes, qué barbaridad. Bueno, tú sabes, tú sabes cómo aparecen estas gentes que de repente necesitan, pues, comer o un poco de luz y, pues, tienen que salir a comer. Y, mi modo, pues, hay que darles de comer un cachito y, pues, quiere comer, que coma. Moria, querida. Síguenos, dime, si diretes y las indirectas entre ellas dos, pues, todo el problema surgió cuando Yolanda comentó en un programa de radio con Javier Poza, que se había casado con la gran diva de México. Ahora, todo el mundo está esperando las fotos y los videos de la supuesta boda donde se casaron en Ámsterdam y donde Gustavo Adolfo Infame. Comenta que ella vio las fotos y vio cómo estaban vestidas las dos al momento de casarse. Si no quieres perderte nada de esta información y lo último en espectáculos, te invito a que te suscribas al canal. Presiones la campanita y la actives para que recibas notificaciones de los videos y de lo último de la farándula. Déjanos tu comentario y manita arriba. Que tengas un excelente fin de semana.